La belleza puede ser mortal, y masculina, muy masculina. Ese arco pertenece a las estrellas, y la arquera también. Purgaré este mundo del vacío. Controla tu destino, o te controlará a ti. ¿Quién podría imaginar que el aspecto de la luna sería tan hermoso? Nunca daré la espalda a Demacia. Me alegro de volver a verte, viejo amigo. No me arrodillo ante ningún rey. El cielo ve todo lo que haces. El sol es un viajero en el reino de las estrellas. Mira el aspecto al que todos odian. Tus mezquinos apetitos son una carga. En serio, deberías llevar pantalones. Dicen que la belleza está en el ojo del que mira. Deja que te envíe de vuelta al vacío. Por partes. Esta gema me hará más fuerte. Siempre me regocijo con las cosas bellas. A todos nos gusta ver las cosas con claridad. Desde aquí veo mi montaña. ¡Oh, qué vistas nos esperan! El rubí para el vigor, ¿eh? No puedo decir que no a un rubí. Esta piedra me encanta. La obra de un artesano. Un hombro frío en el que apoyarse. La belleza fría también es bella. Me alegra sentir el abrazo del sol. Esto me habría ido bien en la montaña. Con esta capa iré más caliente. Y estaré más guapo. Un poco más de protección nunca viene mal. Esto me cubrirá el pecho. Me siento rebosante de vida. Este me quedará bien. De Shurima, ¿eh? Esto se lo debo a la montaña. De mi talla. Una artesanía excelente. Como en los viejos tiempos. El fuego se combate con fuego. Las arenas de la vida. Pura adivinación. Más vale prevenir. No es como los de Targon, pero tampoco está mal. Pobres Solari tan equivocados. Me gusta. Esto es algo que nunca olvidaré. En la montaña hay cosas muy hermosas. Targon siempre está conmigo. Una buena armadura. Un nombre horrible. No la hicieron pensando en mí. ¿Y uno de estos? Te lo voy a dejar claro a golpe de gema. El cielo golpea con firmeza. Ataco para proteger. Sirvo a la vida, pero reparto muerte. Las estrellas crean vida y también la destruyen. Las gemas siempre conservan su dureza. Por la vida y la belleza. Los aplastaré. Las estrellas os ignoran. Los recuerdos son mis peores enemigos. Este cristal nunca se romperá. Desfallece ante mi esplendor. Mis gemas no son simple decoración. Yo escalé el monte Targon. No tú. Targon llora por ti. Toda vida es preciosa. Excepto la tuya. Tu juicio está nublado. Busca la claridad. Hay que preservar la belleza frágil de este mundo. Las estrellas mantienen la oscuridad a raya. La montaña perdura. Creo que te sobran cabezas. Deja que te ayude a solucionarlo. Aunque debo celebrar la vida, hay excepciones. El vacío te ha convertido en eso. No es nada personal, pero no puedes quedarte. A ver cuánto se caldea el ambiente. Bestia horrible. Bestia horrible. Una buena compra. Esto siempre es útil. Vamos a usar esto. Me gustan ambas. Tanto el hacha como la espada. A ver si es verdad. Mi luz no se apagará. Solo hay un camino. Seguir subiendo. Mi destino va más allá de reyes y estandartes. Las estrellas son hermosas, pero también peligrosas. La joya más valiosa es la que guardamos en el corazón. No es fácil llegar a la cima, pero las vistas son gloriosas. Sentirán el poder de la montaña. El cielo es mi guía. He estado en la cumbre y he tocado fondo. He aprendido tanto. Ya sabes lo que dicen de las gemas grandes, ¿verdad? Mis gemas son más que escandalosas. Son fabulosas. Es normal que te impresione. Al protector también le impresionó. Soy mucho más que una cara bonita. Desaparece. No hay días aburridos. ¡Qué bien sienta esto! Hay belleza en un trabajo bien hecho. Al final, solo lamentamos lo que no hemos hecho. Parece que les haya caído una montaña encima. Puede haber piedad en mí, pero no en Targon. Las mejores armas también son hermosas. A veces, vale la pena morir por la vida. Las estrellas eran la pregunta y yo la respuesta. Conozco los misterios de la montaña. ¿Por qué siempre son los feos? ¿De buen ver? Sí, lo sé. El protector habla a través de mí. Yo ya no soy el hombre que fui. A todos nos espera el mismo final inevitable. No hay que apresurarse. Demacia fue mi hogar, pero mi destino son las estrellas. He visto demasiada luz para temer a la oscuridad. La montaña revela las verdades más duras de nuestras almas. Las gemas son escandalosas. Verdaderamente escandalosas. Las estrellas me liberaron de mí mismo. Vencí a la montaña. Ahora es tu turno. La montaña me mostró el camino. Vale la pena luchar por la verdad, pero por la belleza vale la pena morir. Las gemas brillan incluso cuando no hay luz. La elegancia no gana batallas, pero nunca está de más. El amor es la belleza cristalizada. Contemplé las estrellas en la cima de la montaña. Soy el aspecto del protector. Soy Tariq. Nosotros vemos la belleza de las estrellas y ellas ven la nuestra. La esperanza es tan eterna como la montaña misma. El trabajo de un aspecto nunca acaba. Hay una montaña que escalar. ¿Vamos? Los desafíos aguardan. El fracaso es mi mejor mentor. El elegido de Targon no descansa. No, no he visto las estrellas. Al servicio de la vida. Goza del brillo. Un regalito de Targon. Ya está. A luchar. A por ellos. Rendirse nunca. Por la belleza. En honor a la montaña. Adelante siempre. Vamos a llegar a lo más alto. Vigor. Que se quiebre su valor. La lucha es interminable. Para el brillo de sus ojos. ¡Portargon! Te voy a enseñar algo. Las gemas son la distracción perfecta. ¡Claridad! Nuestra luz es cegadora. Saluda a mis pequeñas gemas. Las gemas duelen, ¿verdad? Yo respondí por mis actos. Ahora te toca a ti. Deja que te muestren nuevos horizontes. Sentid el cosmos. Los pilares del cielo tiemblan. ¡Qué bien! Incluso los aspectos necesitan ayuda a veces. Hola, amiga. ¡Qué espantoso!